Ricardo Mulero López, director de Asociados Náuticos de Quintana Roo, detalló que ha sido un año atípico en cuanto a los cierres de puerto. Hasta el momento se han contabilizado hasta el 50% más que en el 2022, principalmente por eventos de surada. Apenas este martes, por la mañana, se aperturaron los puertos. De igual forma, mencionó que con la entrada de la primavera es necesario un cambio, por lo que esperan trabajar de forma normal. Abundó en que se generó una pérdida total de 900 mil dólares en la cadena productiva, desde el voltaje, traslados y directamente con el operador. De otra manera, también las capitanías de puerto han sido muy sensibles y han permitido operar de forma parcial, añadió Mulero López. Explicó que en lugar de tener cierres totales, gracias a las opciones que da la capitanía de puerto, pueden tener algo de movimiento y rescatar algunos eventos. Respecto a cuáles fueron los puertos más afectados por los cierres, Ricardo Mulero dijo que fueron islamujeres, Puerto Juárez, Puerto Morelos y Playa del Carmen en ese orden. Concluyó diciendo que esperan que este fin de semana les vaya bien y siga hacia el clima durante la Semana Santa. Para Notivisión, Israel Espinosa.